Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Valentina, la profesora de Yoga, de Gaming Training, y en conjunto con Lidia vamos a realizar una clase de Power Yoga. Lo que necesitas es un mat, si es que no tienes un mat puedes usar en una toalla. Vamos a usar estas bandas elásticas, si es que no tienes bandas elásticas puedes usar también una toalla. Vamos a usar un par de mancuernas, si te hace de poder tomar agua. Vamos a usar pesos también, así que para que busques tus implementos, si es que no tienes implementos no es necesario. Bien, entonces, espalda derecha, manos sobre las rodillas, vamos a relajar nuestros hombros y vamos a ir cerrando nuestros ojos. Las palmas pueden estar mirando hacia abajo o pueden estar mirando hacia arriba el cielo, ¿sí? Recuerda mantener mi espalda derecha sin que salgan demasiado las costillas, ¿sí? Mantengo mi espalda derecha, cierro los ojos y me quedo. Entonces, muy lentamente vamos a comenzar a hacer movimientos circulares con nuestra cabeza, inhalando. Vas a pasar por arriba, inhalo, abro un grande, exhalas y bajas. Inhalo, por arriba paso, exhalas y bajas. Y sigue. Recuerda que tus círculos sean bien grandes, redondos y fluidos. Y sigue. Con tu último círculo tienes el movimiento abajo y el inhalar, vamos a cambiar el sentido hacia el otro lado. Con el último círculo vas llevando el mentón hacia tu pecho. Vas a llevar las manos por detrás de la cabeza y acercas un poco más del mentón. Desde acá aderezas tu cabeza con las manos atrás y estiramos los brazos hacia los lados. Desde acá vamos a dejar caer la mano izquierda al piso. Llevamos el brazo derecho en dirección hacia la izquierda. Recibamos un poquito el codo izquierdo y miramos sobre nuestra axila. Vuelvo. Estiro los brazos hacia los lados, apoyas mano derecha y cambias. Recuerda que la palma de la mano de la mano izquierda va a mirar hacia abajo. Cuando llegas acá entrelazamos atrás, abro pecho. Y lento, sueltas. Vamos a llevar nuestra mano izquierda hacia la rodilla derecha. Estiramos largo brazo derecho atrás. Bien, desde acá vuelve por arriba. Cuando llegas arriba volvemos a ir hacia el costado izquierdo. Mira sobre la axila. Y volvemos. Vamos a apoyar nuestra mano derecha esta vez ahora en la rodilla izquierda. Estira atrás. Mira hacia atrás. Intenta llevar el ombligo mirando hacia la izquierda. Y desde acá vuelve por arriba y desde arriba acá es hacia el otro lado. Y vuelve. Entonces cuando volvemos vamos a llevar las rodillas hacia el suelo. Llevo con las rodillas al suelo. Voy a separar siempre al ancho de las caderas. Enganchando los deditos de los pies y llevando mis manos debajo de los hombros. Entonces desde acá vamos a comenzar a abrir el pecho al inhalar. Y al exhalar cierro. Inhalo, abro grande. Exhalo, cierro. Inhalo, exhalo. Inhalas y exhalas por última vez. Vas a enderezar tu espalda y vamos a apoyar nuestros antebrazos en el suelo. Llegan mis antebrazos, vamos llevando nuestra pierna derecha hacia atrás. Mantengo los deditos de ese pie mirando hacia abajo. Sí, mantengo acá. Y estiras tu brazo izquierdo al frente. Mantengo. Intenta de que no se te vaya tanto la cadera izquierda hacia el lado. Bien. Exhalando. Antebrazo apoyado. Rodilla también. Y vamos hacia atrás con la izquierda. Mantengo acá. Y vamos llevando brazo derecho hacia adelante. Mantengo. Exhalo, bajo. Rodilla al suelo. Arriba subo. Cuando llegas arriba, entonces, vamos a levantar los deditos de los pies en el piso. Vamos a subir nuestras rodillas. Mantengo. Desde acá, elevamos pierna derecha. Mantengo acá. Rodilla flestada. Apoyo y voy a cambiar arriba a la izquierda. Empujo el suelo con las manos. Bajo. Rodillas al suelo también. Desde acá, vamos a caminar hacia atrás con las rodillas. Camino hacia adelante con las manos. Y vamos bajando nuestro pecho al suelo. Muy bien. Desde acá, volvés a mirar hacia adelante. Camina con las manos para que te queden debajo de los hombros para subir. Cuando subes, entonces, llevas largo hacia el lado de la pierna derecha. Vamos a pasar nuestro brazo izquierdo por debajo. ¿Sí? Llega la cabeza, llega el hombro. Cuando llega el hombro, apoyamos nuestra mano derecha en el suelo para subir arriba a la pierna derecha y quedar acá. Mantengo. Exhalas lento. Vas a bajar. Cuando lento bajas, subes arriba. Y vamos a cambiar hacia el otro lado. Entonces, voy hacia el lado. Paso por debajo con el brazo derecho. Apoyo mi cabeza. Mano izquierda debajo del hombro. Y desde acá subo. Mantengo. Exhalas y bajas. Subo. Rodilla hacia atrás. Entonces, cuando llega la rodilla hacia atrás, vamos a ir nuevamente con la pierna derecha estirada hacia atrás, con los deditos mirando hacia abajo. Mirada al suelo. Desde acá vamos llevando la rodilla al pecho. Cuando llega la rodilla al pecho estiro atrás y luego abro. Vuelvo rodilla al pecho, estiro atrás, abro hacia el lado. Rodilla al pecho, atrás, abro. A pecho, atrás, abro. Sigo. Pecho, abro. Pecho, abro. Pecho, abro. Pecho, abro. La última vez. Pecho, y abro. Bien. Vamos hacia el otro lado. Entonces, publico bien. Hacia atrás. Pecho, abro. Pecho, abro. Y sigo. Pecho, abro. Abro. Pecho. Abro. Pecho. Abro la última. Pecho. Abro. Rodilla al suelo. Glúteos a talones. Balazan al pico. Estiro bien los brazos hacia el frente. Estiro completamente. Codos totalmente estirados. Y al exhalar solo relajas la cabeza. Mantienes acá. Recuerda apuntar afuera con las axilas. Estiro bien los brazos. Y desde acá, le doy dos sueltas. Llevas la mirada hacia adelante. Brazos totalmente estirados. Y vamos a avanzar con nuestro cuerpo para quedar sobre nuestras rodillas, separándolas al ancho de nuestras caderas. Cuando llegamos acá, vamos a hacer esto. Vamos a ir hacia atrás. Cuando lleguemos atrás, vamos a apoyar los antebrazos, llevando nuestra pierna derecha hacia atrás. Y cuando lleguemos al frente, levamos antebrazos, rodillas salen por fuera. Vuelvo atrás, adelante, atrás, adelante, y sigo. Bien, la última, adelante, rodillas cerca de la otra para ir hacia el otro lado, vamos con la izquierda. Entonces voy hacia atrás y al frente. La última, bien. Volvemos con las rodillas para que me queden debajo de las caderas y desde acá, nos vamos a ir dando vueltas, vamos a llevar nuestra pierna izquierda hacia el lado, ¿sí? Y apoyamos nuestra palma de la mano derecha en el suelo. Vamos a quedar acá. Cuando quede acá, los deditos de la mano izquierda van a quedar mirando hacia adelante. El empeine izquierdo va a estar apoyado en el suelo. Si me molesta mucho el equilibrio, si me cuesta, voy a enganchar los deditos de los pies, ¿sí? Y voy a apoyar el pie de costado, derecho. Desde acá vamos a llevar nuestra mano izquierda hacia la cabeza por detrás. Y vamos a ir arriba por delante y arriba por detrás. ¿Sí? Entonces ubico bien. Puedo o no puedo tocar el suelo. Como me sea más cómodo y desde acá voy. La última adelante, la última atrás. Bien. Entonces desde acá vamos a estirar nuestro brazo derecho hacia el lado izquierdo. Y desde acá vamos a subir, vamos a juntar y vamos a subir. ¿Sí? Entonces voy ubicando bien nuevamente mi cuerpo. Si me molesta la rodilla puedo poner una frazada, una toalla, algo debajo de ella para que no me duele. Entonces desde acá voy. Junto y abro. La última. Bien. Y vamos a cambiar de lado. Entonces vamos a ir ahora con la pierna izquierda hacia atrás y apoyando nuestra rodilla derecha. Bien. Recuerda, los deditos de la mano apuntan hacia el frente. Entonces voy alineando mi cuerpo. Y luego y desde acá, mano va hacia la cabeza por detrás, a la nuca. Eleo y voy hacia adelante y hacia atrás primero. Bien. El último. Bien. Desde acá voy a ir a otro ejercicio. Entonces vamos a ir hacia el lado derecho, izquierdo y voy a juntar y voy a estirar. Y sigo. Bien. Y vuelvo para descansar, embarazo, negritos hacia atrás, descanso. Esta vez puedo llevar mis brazos hacia atrás, si no me llega mi cabeza al suelo, recuerdo separar un poquito las rodillas para descansar. Y relajo. Me quedo ahí. Entonces me quedo en balázala. Desde balázala vamos a ir hacia adelante, apoyando nuestros antebrazos en el suelo, estiramos nuestras piernas hacia atrás y quedamos en una plancha. desde acá. Desde acá vamos a aflitar rodillas, alternando una y otra. Puedo tocar el suelo o puedo mantener las rodillas siempre en el aire. Apreto bien el abdomen. Apreto bien el abdomen. Haciendo los deditos de los pies y llegamos arriba para abajo. Bien. Desde acá llevas la mirada al centro de las manos, al inhalar y al exhalar miras hacia atrás. Vamos a llevar nuestra mano derecha pegadita a nuestra pierna derecha por fuera de la mano. Entonces voy, me quedo. Puedo estar acá, puedo estar acá o acá. Como me sea más cómodo. Bien. Bien. Apoyas. Vamos a cambiar de lado. Izquierdo. Empujo con la mano derecha hacia atrás para que el peso no se me vaya hacia la cadera derecha. Vuelvo. Bien. Vamos a llevar nuestra planta del pie derecho hacia el centro de nuestras manos. Llegamos acá. Llevas la mirada hacia adelante y vamos a subir los brazos hacia el cielo. Subo. Inhalas. Mirada hacia el centro de las manos. Bajas tu cadera. Recuerda rodillas sobre talón. Sí. Esto y esto. Bien. Y desde acá bajas. Apoyas las manos en el suelo. Vamos a llegar largo atrás, chaturanga, con pierna derecha en el aire. Voy hacia atrás. Bajo. Apoyo el pelín y abro pecho. Y llego arriba. Vuelta. Vuelta. Vamos a ir ubicando nuestra planta del pie izquierdo al centro de las manos. Elevo. Llevo. Mirada hacia adelante y subo brazos hacia el cielo. Mirada del cielo. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Recuerda hacia atrás. Y acerco. Si tengo toalla o banda también lo puedo utilizar poniéndolo debajo de nuestros pies. Y acercando. ¿Si? Inhalas, miras hacia afuera Exhalo Los codos están mirando hacia afuera La mirada hacia atrás La cabeza quiere llegar hacia el suelo Estiro Parte posterior de mis piernas Siento que se van alargando Y que sientes que con cada exhalación Acercas un poco más tu cabeza al suelo Y lentos sueltas Vas a llevar la mirada al suelo Y desde acá fletas rodillas Y vértebra sobre vértebra Te vas a ir poniendo de pie Bien Cuando quede acá Vamos a ir a tomar Nuestra bandita La vamos a poner Debajo de nuestros pies Si no tengo bandita Puedo usar la toalla O unas medias También puede ser Para que sea más drástica La piso Que se paraba al ancho de las caderas Desde acá Me voy a poner de pie De la manera que quede la bandita Me quede bien tirante Desde acá al exhalar Vas a bajar En una sentadilla bien profunda Levanto los glúteos lo más hacia atrás posible Desde acá subo Hacia atrás Y bajo Arriba Aprieto los glúteos Subo Bajo Arriba Entonces siempre cuando estoy arriba Aprieto los glúteos No dejo de apretar ¿Sí? De esta manera voy a limpiar El músculo Y sigo ¿Sí? Bajo Y subo Bajo Bajo profundo Arriba Bajo 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 Profundo Arriba Bajo ¿Sí? Bajo Profundo Arriba Y sigo Bajo Arriba La última vez y arriba bien liberamos nuestra bandita como estábamos ahí final del mat vamos a juntar nuestros deditos gordos de los pies separando los talones y vamos a ir a otkatasana brazos hacia el cielo exhalas bajas separo y ancho de caderas camino para llegar a adho mukha bien desde acá vamos a ir llevando nuestra planta de pie derecha hacia el centro de las manos llevo acá voy a ir elevando los brazos al inhalar subo cuando quedo con los brazos acá voy a avanzar con mi cuerpo despegando la pierna de atrás y quedando en guerrero 3 miraba brazos a la 3 si desde acá voy a flotar la rodilla derecha apoyo los deditos del pie y subo y sigo primero y subo y subo bien exhalas y subo y subo y subo y subo manos en el suelo y la yema de los dedos, dejás la pierna arriba, al exhalar vas a intentar acercar la cabeza hacia la rodilla, y bajo atrás, saturar la pierna derecha en el aire, bajo, abro pecho, hombros hacia atrás, rodillas en el aire, arriba, se ve padre, y vamos con la otra, al centro voy con mi pierna izquierda, eleo mis brazos sin arro, y desde acá, avanzo, arriba, pierna derecha, y voy a ir, y la última, bajo, exhalando acerco, apoyo, parras de las manos, atrás, chaturanga, pierna izquierda en el aire, ultramukha, abro pecho, arriba, dadamukha, descanso, balasana, bien, estiro bien mis brazos hacia el frente, llevo la mirada al centro de las manos y vuelvo a ultramukha, deslizo mi cuerpo, abro pecho, arriba, padomukha, miramos al centro de las manos y de un salto y llegamos hasta ellas, flexo, y salto, desde acá, otkatasana, voy, arriba, extiendo, palmas juntas al centro del pecho, llegamos acá, separamos nuestros pies al ancho de una pierna, o un poco más, vamos a ir a buscar nuestro peso, tengo el pesito, si no tengo, es necesario, desde acá, los pies van a ir apuntando hacia afuera, o hacia adelante, como que sea más cómodo para el equilibrio en la postura, desde acá, voy a ir cayendo, flexando la rodilla izquierda, entonces flexo la rodilla izquierda, glúteo hacia atrás, desde acá vuelvo, y voy a ir arriba con la pierna izquierda, subo, cuando subo mi pierna izquierda, voy a ir estirando los brazos hacia adelante y estirando mi pierna al frente también, extiendo, flexo, largo, bajo, y sigo, con la izquierda, subo, estiro, extiendo brazos, controlado, caigo, bajo glúteo hacia atrás, subo, adelante, vuelvo, y sigo, y la última, arriba, extiendo, bien, vamos a ir ahora hacia el otro lado, entonces, vuelvo a separar, en un largo que me quede cómodo, y desde acá voy a ir, con la pierna derecha flectada ahora, entonces voy, flecto, arriba, extiendo, y voy al otro lado, o sea, voy al mismo lado, al lado derecho, con la pierna derecha, y la última, bien, dejamos nuestro peso de lado, vamos a llevar, ahora, talones afuera, dedos apuntan adentro, por atrás voy a entrelazar los dedos de las manos, y no quiero que me quede así, que las palmas queden separadas, intento juntar las palmas, entonces, separo ahora a lo largo de una pierna, los dedos hacia adentro y los talones hacia afuera, espalda derecha, hombros hacia atrás, mirada hacia el frente, al exhalar vas a bajar, bajo, 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 hasta llegar con la mirada al suelo, y exhalando llevas la mirada hacia atrás, llevas los brazos lo más hacia el cielo posible, casi que quieren llegar a tu cabeza, esa es la sensación, llevar los brazos a la cabeza, el peso del cuerpo hacia la punta de los dedos de los pies, sin que se le ven los talones, para sacar el peso de atrás, que no se vaya a los talones, ni que queden los glúteos, sino que vaya hacia adelante, de manera de que mi cabeza y mi espalda caigan al suelo, que se alargue la columna, y lento inhalas, llevas la mirada al suelo, exhalas en la postura, inhalas, subo largo arriba, exhalas y sueltas, abrimos nuestros brazos hacia los lados, llevamos nuestra pierna izquierda mirando hacia el frente, flectamos nuestra rodilla, bajas, apoyas las manos en el suelo, llevas atrás para chaturanga, ambos pies apoyados en el suelo, flectamos, cos pegaditos al cuerpo, abro pecho, apoyo los empeines, y llevo a adho mukha, adho mukha, apoyas las rodillas, descanso, glúteos hacia atrás, cabeza en el suelo, brazos pueden ir atrás, o brazos pueden ir adelante, como te sea más cómoda en la postura, relajo, vamos a ir subiendo lentamente, y vamos a ir a usar un bloque de yoga, o si no tienes un bloque, puedes usar algo parecido a esto, que puede ser un libro, dos libros, o tres libros, dependiendo del grosor, y vamos a ir, con nuestra mano, direcha, mirando hacia adelante, y nuestro pie izquierdo va a ir hacia atrás, más o menos parecido, lo que hicimos al principio, pero nuestro pie derecho, va a ir sobre este bloque, y vamos a apoyar el pie sobre el bloque, vamos a apoyar nuestra mano en el suelo, la mano izquierda, y vamos a llevar nuestra mano derecha en la cintura, desde acá vamos a subir esta pierna, entonces voy a ir arriba, voy a ir uno, dos, tres, cuatro, y voy a bajar, entonces inhalo, subo, y bajo, ¿sí? Entonces, intento de que el pecho vaya bien abierto, y voy, y bajo, sigo, bajo, sigo, bajo, la última, y bajo, y bajo, vamos a ir hacia el otro lado, cambiamos nuestro bloque hacia el otro lado, apoyamos nuestra mano derecha, llevamos nuestro pie sobre el bloque, y desde acá vamos a ir, mano izquierda sobre la cintura, y voy, y bajo, sigo, bajo, sigo, bajo, la última, y bajo, ¿sí? desde acá, vamos a sentarnos sobre los talones, dejamos nuestro bloque de lado, llevamos nuestras piernas hacia el frente, llevamos los glutes al centro del mar, vamos a ir, inhalas, y llevar tus brazos hacia el cielo, y vamos a ir a tocar nuestros dedos de los pies, mirada hacia el frente, si no llego, me tomo más atrás, o puedo usar la toalla o la banda, la banda elástica, mirada hacia adelante, inhalas, exhalas y sueltas, te sientas, cuando te sientas, vamos a ir, con las plantas de los pies apoyadas en el suelo, recuerdo mis glutes al centro del mar, y al exhalar vas a bajar tu espalda al piso, ¿sí? cuando bajas tu espalda al suelo, vamos a llevar nuestras rodillas al pecho, acerco bien las rodillas al pecho, y sueltas, bien, desde acá, vamos a ir a buscar nuestra banda elástica, y vamos a hacer esto, vamos a subir, y quedamos acá, cuando quede acá, voy a ir, paso la banda por debajo de los pies, estiro, flexo, y vuelvo, estiro, y vuelvo, ¿sí? entonces lo ubico bien, si siento que me tambaleo mucho, voy a agarrar la que es de los glúteos, y lo voy a tirar hacia afuera, entonces, voy a ir, inhalo, y voy, estiro, paso por debajo, y voy bien las rodillas hacia mi pecho, y voy bien las rodillas hacia mi pecho, y la última vez, bien, dejamos nuestro ampliamento de lado, y vamos a ir ahora a agarrar nuestro bloque, o una bancuerna, lo que sea más fácil, puede ser una botella de agua también, entonces, desde acá, vamos a ir, hacia atrás con nuestra espalda, vamos a ir hacia arriba, vamos a ir hacia atrás con los brazos, ¿sí? desde acá, voy a ir, hacia arriba, me quedo acá arriba, bajo, me quedo arriba, ¿sí? y bajo, eso vamos a hacer, entonces, voy, bien, y me quedo, perfecto, entonces, desde acá, vamos a llevar ambas rodillas al pecho, acerco, voy a separar las rodillas, y voy a formar un círculo, entonces, voy a abrir las dos, y junto al final, hacia el otro lado, y detengo el movimiento, cuando detienes el movimiento, vamos a abrir los brazos hacia los lados, dejando caer ambas rodillas, en dirección a la derecha, un mirado a ir hacia el lado contrario, relajo, vuelves con las rodillas al pecho, y desde el pecho caes hacia el otro lado, mirada hacia la mano derecha, relajo, lo mantengo ahí, lo mantengo ahí, y vuelves lento con las rodillas al pecho, bien, desde las rodillas al pecho, vamos a apoyar las palmas de las manos en el suelo, vamos a darnos impulso, y vamos a ir arriba para el paro de hombros, arriba vamos a juntar plantas de los pies, sin que se nos vengan hacia el cuerpo, sino que vayan hacia atrás, hacia adelante, cierro, cierro, llego atrás, me quedo en halásana, desde halásana, frente, bajo, controlado, y llevo las rodillas al pecho, me quedo ahí, y apoyo las plantas de los pies en el suelo, cuando llegas con las plantas de los pies al suelo, vas a inhalar y vas a elevar cadera, eleva cadera, las palmas de las manos llegan al suelo, desde acá vamos a elevar la pierna derecha, y voy a mantener acá, exhalas, apoyas, y subes la contraria arriba, izquierda, exhalas, apoyas, y desde acá, vértebra sobre vértebra, vas a ir relajando, bajando tu espalda, un poquito con lo último que llegue, que sea glúteos, apoyas los glúteos de lo último, bien, cuando llegas acá, vas a estirar tus piernas, los pies miran hacia afuera, los talones hacia adentro, vas a agarrar tu cabeza con tus manos, y la vas a llevar hacia arriba, vas a ver, para alinear tu cuerpo, y desde acá, al exhalar, vas ahí, lento bajando, bajo, y llevas el ventón bien hacia tu pecho, y desde acá, vas a relajar tus manos, llevando el dorso de la mano en el suelo, con los hombros apoyados, que caigan de ruquito, si me duele la espalda, puedo poner las piernas sobre un sillón, o puedo poner mis piernas sobre un cojín, ¿sí? y acá me voy a quedar, cierro los ojos, y me voy a entregar por completo, todas las sensaciones, que te entrega tu práctica, y acá me voy a estar, y acá me voy a quedar. Gracias por ver el video. Muy lentamente vas a empezar a tomar conciencia de tu cuerpo, inhalas profundo, comenzas a mover lentamente los dedos de las manos y los dedos de tus pies, mueves tu cabeza de un lado hacia el otro. Y permaneciendo con tus ojos cerrados, te vas a ir incorporando, primero te vas a ponerte costado hacia el costado derecho y luego te vas a ir sentando con tus piezas cruzadas. Siempre con los ojos cerrados, respetando el despertar de tu cuerpo. Desde acá muy lentamente vas a juntar ambas palmas al centro de tu pecho. Vas a inclinar tu cabeza en dirección hacia tus manos. Agradece por cualquier motivo que tengas. Nada más te, muchas gracias. Espero les haya gustado la clase. Los espero para la próxima vez en una clase de Power Yoga en conjunto con Clinic Training y con LIDER. Muchas gracias. Gracias.